Bueno, 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 bueno. Pues muy buenas noches. ¿Cuántos pueden respirar hondo y profundo y decir ya estamos listos para entrar así pero en serio en un estudio que realmente yo te aseguro nos va a cambiar la perspectiva de nuestra vida cristiana muchas de las cosas que vamos a estar aprendiendo en el libro de Efesios realmente esto es espero que hayas traído tu cuchillo tu tenedor verdad porque vamos a meterle a los pedazotes de carne que el apóstol Pablo nos va a presentar aquí antes de ello vamos a orar que le parece vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedir que Dios de veras nos dé como el apóstol lo dice un espíritu de sabiduría y de entendimiento de revelación en lo que él desea que aprendamos en esta noche padre en esta hora queremos venir delante de tu presencia para ponernos delante de ti sabemos bien que tu palabra la única persona que puede explicar tu palabra es el espíritu santo él fue el que la inspiró él fue el que la reveló y es el único que la puede iluminar en nuestro entendimiento padre ayúdanos a entender lo que tú señor deseas que nosotros aprendamos de esta palabra para poder enriquecer nuestra vida espiritual para poder funcionar en la dimensión que tú deseas que cada uno de nosotros funcionemos nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén 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 bienvenidos a explorando el libro de Efesios libro de Efesios en realidad vamos a encontrar en sus notas si usted tiene sus notas va a encontrar algunas cosas muy importantes sobre el libro de Efesios recuerde muchas de las escrituras en el nuevo testamento especialmente las que fueron escritas en el primer siglo del cristianismo algunos de ellos en el año 60, en el año 50, en el año 70, 80 cuando la iglesia recién estaba emergiendo o sea siendo formada es una es un tiempo o un periodo en el cual la iglesia está recibiendo instrucción formación delineación en realidad fundamentos para poder construir sobre ellos y empezar a crecer en la vida espiritual Efesios le hemos llamado los lugares celestiales Efesios usted va a encontrar unas frases que predomina en el libro una frase que realmente habla celestial celestial habla en contraste con que no es terrenal que no es humana que no es del hombre que no es carnal sino que su dimensión es mucho más elevada entonces el libro de Efesios se lo voy a decir no es como los evangelios no es como Juan no es como Mateo no es como Marcos o Lucas es una epístola para gente que está en proceso de madurez no es tanto para bebés o para niños en Cristo es para gente que ha llegado a desarrollar un poco más su agilidad espiritual su agudeza mental su percepción en alguna de las cosas que Dios quiere que entendamos por eso vamos a irnos a meter un poquito no se me confunda con muchos términos que vamos a usar anótelos vamos a tratar de después de cierto número de sesiones si usted tiene alguna pregunta hacer algún periodo de tiempo para contestar preguntas hoy vamos a tratar de dos temas muy importantes a incluso hice notas extras por si alguno lo quiere porque esto yo lo quiero ver a nivel como de instituto bíblico para que usted aprenda la palabra esto es de aprender echar raíces meternos dentro a ahondar cavar hondo en la palabra de Dios entonces Efesios es una de las epístolas doctrinales más concentradas en el Nuevo Testamento cuando hablo acerca de doctrina hablo de lo que dice la palabra didascalia en el griego doctrina es lo que va a poner un fundamento para poderse construir encima de ello algo que va a servir de base algo que va a servir como plataforma para empezar a construir encima de ello este libro en realidad es un libro para personas que entienden ya lo básico lo elemental lo de la palabra de Dios y desean crecer y seguir incrementando en su conocimiento en la palabra de Dios especialmente en la persona de Jesucristo vamos a ver en el libro de Efesios y vamos a estar haciendo algunas notas extras pero es un poquito importante Efesios va a enfrentar o va a enfocar directamente con el creyente usted va a ver acerca de la persona que es un creyente en Cristo y vamos a ver al creyente en primer lugar lo vamos a ver en su posición posicionalmente en donde está el creyente en Cristo Jesús vamos a seguir aventando en el libro y vamos a ver este mismo creyente hablando acerca de su función verdad en Cristo Jesús en el cuerpo vamos a ver la diferencia entre Colosenses y el libro de Efesios porque después de terminar Efesios vamos al libro de Josué en el Antiguo Testamento y luego regresamos al Nuevo Testamento y vamos a explorar Colosenses porque estas dos epístolas van a unadas Colosenses presenta a Cristo como la cabeza Efesios como el cuerpo y ahí es donde entramos usted y yo entonces en ese cuerpo el creyente tiene una posición y el creyente tiene una función número tres en ese cuerpo el creyente también tiene una lucha o sea una pelea una milicia para poder oiga bien retener su posición y hacer su función entonces el aspecto número tres es muy vital porque si el creyente aprende a cómo desarrollar una milicia espiritual sólida fundamental fuerte va a poder retener su posición y va a poder mantener su función en óptimas condiciones entonces vamos a ir a meternos rápidamente en esta epístola porque si usted puede ver ahorita y nos van a poner ahí en la pantalla para que vea sobre en el libro de Efesios o la epístola a los Efesios verdad es una de las siete epístolas si alguien nos da por favor ahí en la pantalla es una de las siete iglesias que Apocalipsis capítulo 2 capítulo 3 nos presentan están en la provincia de Asia Menor en realidad es donde es la cuna del Evangelio la cuna del cristianismo originalmente había siete iglesias recuerdan ustedes tuvimos una serie ese tiempo que se llamó tienes correo verdad y estamos hablando de las siete cartas a las siete iglesias en el Asia Menor entonces Efeso es una de ellas incluso le voy a decir algo el libro de Efesios originalmente había una controversia la mayoría de los eruditos bíblicos gente que le gusta estudiar la palabra no se ponen de acuerdo si fue escrita directamente a los Efesios o fue escrita a la epístola a la odisea a la iglesia de la odisea algunos de ellos se van inclinados a la odisea otros a Efesios pero en fin no es una epístola más personal es una epístola muy generalizada que va a la iglesia en general o sea al creyente en general es muy importante mantener algunas de estas notas en nuestra mente para que podamos entender entonces lo hermoso es que no solamente el apóstol toma la palabra de Dios la presenta en una manera profunda sino también nos dice cómo es que funciona la palabra en nuestras vidas ha oído la palabra relevante alguna vez que es hacer algo relevante hacerlo funcional en nuestra vida hacerlo operativo que trabaje en nuestra vida entonces nos enseña cómo ser un mejor creyente cómo ser un mejor jefe cómo ser un mejor trabajador un mejor discípulo de Jesús un mejor esposo un mejor padre un mejor compañero de milicia un mejor guerrero espiritual entonces todo esto viene dentro de la epístola a los Efesios los cristianos yo lo creo y el apóstolo dice deberíamos de ser las personas más exitosas en todo el mundo está de acuerdo porque tenemos todo para hacerlo todo absolutamente está en la palabra de Dios en todo lo que hacen en todo lo que piensan en todo lo que proyectan porque tienen mucho más de lo que este mundo puede ofrecerles en otras palabras su posición están en los lugares celestiales donde está toda la revelación toda la iluminación todo lo de Dios para traerlo a su mundo donde ellos funcionan y donde ellos se desarrollan ahora el autor del libro obviamente es Pablo en un momento vamos a describir su nombre su ministerio en Éfeso es narrado en Hechos capítulo 18 verso 18 al 21 etcétera etcétera la fecha aproximada del libro cuando dicen que se escribió los años 60 al 63 después de Cristo esta es una de las epístolas la primera que se escribe en la prisión se le llama epístolas carcelarias en otras palabras esta va junto con las epístolas de colosenses filipenses y filemón son en realidad epístolas que fueron escritas en el periodo de encarcelamiento del apóstol Pablo a quien fue escrita lo acabamos de decir no queda muy establecida hay varios rasgos se le dice lo puse en sus notas a los santos y fieles que están en Éfeso sí y muchos dicen entonces fue a la iglesia de Éfeso pero sin embargo esta frase no se encuentra en los manuscritos originales eso es lo que los teólogos dicen wow si no está está en su biblia en la reina valera pero no está en el original entonces eso los que tradujeron la biblia del griego al español la intercalaron porque simplemente bueno fue la primera epístola la iglesia más fuerte la iglesia con doctrina apostólica más fuerte entonces ponen que fue escrita Éfeso pero no hay una base escritural que lo sustente entonces es muy importante entender lo importante es porque en los manuscritos más antiguos del nuevo testamento no se encuentra esa frase a los santos en Éfeso sin embargo la instrucción es a los santos en la iglesia punto ok sea Éfeso sea la odisea sea Esmirna sea Filadelfia o lo que sea es a los santos punto la carta es la más impersonal de las cartas de Pablo a veces Pablo escribe a Onésimo a Filemón etcétera etcétera pero aquí no hay ninguna connotación personal no hay saludos personales ni mensajes y esto es raro porque Pablo vivió tres años en Éfeso entonces imagínese estar tres años en una ciudad en una iglesia y no escribir dice me saludan mucho al hermano fulano de tal por nombres yo creo que los ha de haber conocido bien pero a ninguno de ellos los saluda por nombre entonces es importante entender el concepto hay evidencia que indica que Pablo y los recipientes de esta carta no se conocían uno al otro porque la palabra que dice ahí en Efesios habiendo oído o sea me he dado cuenta he escuchado acerca de ustedes nunca dice el apóstol yo estuve ahí cuando esto sucedió o a mí me consta o yo supe sino he escuchado de ustedes entonces son cosas que realmente no son la gran importancia pero nos ayudan para figurar un poquito dónde estaba el corazón del apóstol Pablo y número cuatro las cartas de Efesios y Colosenses tienen básicamente el mismo mensaje a ver si están poniendo atención dijimos que Colosenses se refiere a Cristo como que como la cabeza y Efesios como el cuerpo entonces la relación es fundamental una cabeza no puede funcionar sin un cuerpo y obviamente un cuerpo no puede funcionar sin una cabeza entonces la evidencia apunta hacia una verdad maravillosa la carta es de Pablo a todos los santos y fieles en Cristo Jesús punto ok es interesante él escribe a los santos en todas partes en todas las generaciones está escrito a las creyentes a la iglesia de aquel tiempo a la iglesia de hoy y a la iglesia que esté lista para el retorno de Jesucristo también entonces no fue dirigido a un grupo específico de personas sino que inició con un grupo de personas ahí fue su origen pudo haber iniciado en la iglesia de Éfeso después haber sido dispersado a las demás iglesias es muy probable todo ello el libro está dirigido a todo el cuerpo de Cristo y ahí es donde obtenemos el tema del libro porque el tema del libro es la iglesia y la iglesia está compuesta de que de creyentes de miembros de gente como usted y como yo que realmente han hecho de Cristo el Señor de sus vidas Éfeso si usted lo puede ver está cerca de un mar hay mares está el mar Mediterráneo y todo hay el mar Egeo uno de los de los que hacían costa con la ciudad de Éfeso era una ciudad muy comercial muchos viajeros pasaban por ahí especialmente hombres de negocio era una ciudad portuaria donde había un puerto principal donde realmente era una ciudad del comercio era algo importantísimo de todas las 230 ciudades que había en la costa de Asia menor Éfeso era la más importante era el foco del comercio era lo más importante la ciudad fue fundada para dominar una de las principales rutas de Asia menor su atracción no era sólo su puerto natural sino la tierra fértil que cubría absolutamente toda esa región pero hay algo importante quiero decirles todo esto como una base y un fundamento el contexto para ver dónde se encontraba la iglesia de Éfeso Éfeso era una ciudad diseñada construida para el placer vivían del comercio pero del comercio ellos recibían dinero para gastarlo en placer y si nos ponen algunas fotos ahí hay un templo un templo muy famoso porque ahí en ese lugar había increíble placer diversión entretenimiento ustedes pueden ver abajo el templo de Artemisa en algunas versiones se le llama Diana Diana de los Efesios era una diosa de la fertilidad era lo que predominaba en ese lugar y ese no solamente era de bueno era un templo dedicado a una diosa sino que en ese templo alrededor del templo habían miles no cientos miles de prostitutas que vendían sus cuerpos aquellos que venían a adorar a la diosa de la fertilidad honestamente cuando hablamos diosa de la fertilidad no le da inmediatamente una connotación sexual en su mente eso era lo que hacían entonces los sacerdotes que ministraban ahí las sacerdotisas todos ellos vivían de lo que las prostitutas cobraban por sus servicios a los viajeros a los comerciantes y todo ello entonces la adoración a esta diosa realmente en ese templo gigantesco construido a Diana la forma en la que adoraban esa tenía una cabeza grotesca enfocada en el placer sensual en la carne adentro del templo había muchas estatuillas y todo ello con formas femeninas con formas de virilidad masculina etcétera etcétera todo era un llamamiento al placer y a la carne también entonces aquí los peregrinos encontraban su satisfacción en la prostitución con un incontrolable número de sacerdotisas que estaban haciendo patologías sexuales a nombre de su diosa ahora imagínese usted en una ciudad con tal corrupción con tal grado de inmoralidad cómo cree que sería construir una iglesia en ese lugar ahora por eso le digo a veces digo la iglesia de éfeso sí pero dónde estaba la iglesia de éfeso entonces la enseñanza tenía que venir pero fuerte a la iglesia porque porque la mayoría de ellos habían visitado ese templo los que ahora eran creyentes los que ahora eran cristianos habían visitado muchas veces a ese templo con sus sacerdotisas promiscuas entonces urgía mucho de veras un cambio de vida un estilo de vida por eso vamos a ver frases en el libro no andéis ya así no hagáis esto asá antes era es así pero ahora ya no tenía que estar golpeando en la mente del cristiano para ver que realmente su posición era muy diferente y obviamente su función era radicalmente diferente a la de antes entonces éfeso ahí pablo instruye a los creyentes que habían nacido de nuevo bajo el ministerio de apolos alguien recuerda apolos un hombre sumamente sabio un hombre muy elocuente pero un hombre ignorante de las escrituras en otras palabras este hombre cuando llega el apóstol pablo verdad aquila y prisila lo instruyen en la palabra de dios y cuando el apóstol pablo llega a la ciudad encuentra esos conversos les habla sobre el espíritu santo ellos no sabía nada sobre él reciben el bautismo del espíritu santo hablan lenguas profetizan y viene un despertamiento espiritual grande a la ciudad en ese la ciudad de éfeso pablo y sus compañeros gallo y aristarco usted lo va a encontrar mencionados en la epístola fueron traídos al anfiteatro y acusados cuando gritaban grandes diana de los efesios porque estaban destruyendo el comercio de diana estaban en otras palabras trayendo al suelo todo el comercio que hacían de los ídolos de la diosa y de los artículos que distribuían también ahora vamos a ver un poquito más delante donde hay demonios hay idolatría los demonios son muy atraídos a la idolatría por eso es que la tercera parte del libro la lucha la milicia contra los principados y fíjese bien en la única epístola donde se menciona los cuatro rangos de las entidades demoníacas en esta iglesia hay gobernadores hay potestades hay principados hay en otras palabras demonios hay todo en esa ciudad se concentraba todo el estado mayor del enemigo en la ciudad de éfeso por eso es importante entender pero después de que llega la palabra y prevalece se convierte a la ciudad se convierte en mucha gente empiezan a apartarse de la adoración falsa queman sus libros de magia tienen un gran avivamiento usted lo puede leer en hechos capítulo 19 en la ciudad de colosa vivió un hombre rico de negocios llamado usted lo sabe filemón nacido de nuevo lleno del espíritu santo él también es una figura importante y principal dentro de esta iglesia pero vamos adelante porque hay muchas notas que usted puede leer ahí en su guía yo quiero entrar rápidamente a lo que a lo que queremos empezar verso por verso porque créanme va a ser una tarea fenomenal tratar de en 12 semanas cubrir efesios yo creo que yo necesito dos semanas para el primer capítulo pero vamos a aventarnos los seis en 12 semanas ahora mientras efesios dijimos trata con la iglesia como cuerpo colosenses con la cabeza colosenses trata con la personalidad de cristo como cabeza efesios con la funcionalidad de cristo como cuerpo personalidad funcionalidad como cuerpo capítulo 1 empieza con dios el padre en otras palabras la revelación viene de dios el padre quien diseña el plan de salvación capítulo 2 nos muestra cristo el ejecutor del plan de salvación dios el padre lo diseña jesucristo el hijo lo ejecuta capítulo 3 el espíritu santo es el revelador y diríamos el aplicador de ese plan de salvación a la humanidad capítulo 4 el plan es dado a la iglesia a través de los dones del ministerio que son los apóstoles los profetas los evangelistas pastores y maestros y de ahí llega al cuerpo de cristo a toda la iglesia capítulo 5 la palabra de dios va a causar que seas lleno del espíritu santo seas edificado crezcas a la madurez en el cuerpo de cristo y número 6 el capítulo el evangelio es llevado al resto del mundo a través de una confrontación con los principados y venciendo en la guerra espiritual es importantísimo ahora los primeros tres capítulos del libro de efesios del 1 al 3 esto es muy vital y muy importante porque tenemos que aprender estos conceptos los primeros tres capítulos de efesios hablan sobre verdad posicional es muy importante entender donde estamos en cristo jesús verdad posicional la segunda mitad habla sobre verdad temporal y es lo que estamos hablando acerca de funcional temporal es decir ya que entiendo quién soy en cristo qué tengo en cristo qué puedo en cristo qué me ha sido dado en cristo entonces ya puedo empezar a funcionar en todo lo que el señor me ha dado en el cuerpo de cristo ahora es importante saber quién soy en cristo pero de qué sirve eso si no puedo practicarlo en mi vida diaria ahí es donde entra lo temporal la verdad actual funcional en otras palabras es importante saber que soy la justicia de dios en cristo a jesús pero cómo me ayuda eso en mi trabajo diario en mi vida diaria verdad con hijos rebeldes con patrones injustos con situaciones críticas a mi alrededor cómo funciona eso en mi vida el propósito del libro es animar a los santos decirles que son un pueblo privilegiado que dios les ama y que cristo es su señor y tiene un lugar para ellos de honor en su cuerpo en otras palabras piense conmigo así efesios presenta al hombre al creyente al cristiano como un hombre celestial como una persona celestial mentalidad celestial proyección celestial ámbito o atmósfera celestial pero que vive temporalmente en esta tierra que es un peregrino y mientras va de paso va estableciendo la cultura celestial donde quiera que va es un hombre celestial que va pasando por esta tierra dejando huella dejando un rastro de los celestiales es bien importante la mayoría de estos libros en el nuevo testamento sobre todo epístolas paulinas se dedican a corregir a problemas que se suscitaban en la iglesia pero efesios en realidad no trata con ningún problema en particular en la iglesia sino el asunto de pablo es crece en el conocimiento de cristo funciona en la posición en la que cristo te ha establecido en otras palabras los santos estaban aprendiendo a crecer en la gracia de dios y dios continuaba dándoles revelación sobre revelación entonces vamos a entrar ya está listo para entrar al verso 1 todo esto y algunas cosas más lo puede leer ahí pero vamos a entrar al verso número 1 pablo apóstol de jesucristo wow eso nos va a golpear duro le aseguro pablo viene de una palabra que quiere decir es latina la palabra no es básicamente griega en cierta manera porque la influencia romana estaba muy fuerte se acuerda que pablo era ciudadano romano también entonces él recibe un nombre latino había costumbre de que gente tenía dos nombres un nombre judío un nombre romano por la cultura en la que ellos vivían o un nombre judío y un nombre griego dependiendo de la cultura donde ellos más se relacionaran el nombre de pablo quiere decir pequeño muchos padres judíos le daban a sus hijos esos nombres en adición de un nombre gentil fuera latín fuera romano fuera griego un nombre judío también entonces en corintios 10 10 primera de corintios se piensa que pablo era de pequeña estatura porque se le llamaba pequeño su nombre hebreo era saulo o saul que viene de la palabra hebrea saul que significa pedir u orar alguien que vino por una petición por un pedido a dios ahora él se identifica como apóstol y quiero hacer una aclaración y una connotación la biblia enseña el ministerio apostólico claro que sí porque dios constituyó apóstoles solamente que apóstoles en realidad tienen ciertas características un apóstol se lo voy a decir cuando un apóstol en realidad no manifiesta las características apostólicas en su vida va a tener la necesidad de auto llamarse apóstol si tú no puedes identificar a alguien por la manera en que ministra por la manera en que establece su ministerio entonces la persona va a tener que decir hey hermano por favor yo soy apóstol oh no sabía apóstol pero tenemos que entender un apóstol en realidad originalmente para la cultura judía especialmente los discípulos un verdadero apóstol era alguien que había visto a jesucristo en persona que había andado con el señor entonces eso cortaba de tajo a la mayoría del resto porque pablo entonces es apóstol pablo no anduvo con cristo pablo no vio a jesucristo en persona ah pero pablo tuvo una revelación de jesucristo jesucristo se le apareció a pablo y eso fue algo que los apóstoles decían bueno si lo vio entonces le habló cristo lo comisionó cristo entonces no hay problema pero de ahí en adelante es difícil por eso le digo hoy en día esa fiebre de apostolitis que hay donde quiera verdad ha sido algo que ha traído un desbalance al cuerpo increíble porque realmente yo se lo voy a decir y con mucho respeto y con mucha mucho cuidado pero hay muchas de estas personas que se autodenominan apóstoles que realmente ni a pastores califican todavía es la verdad pero se están llamando apóstoles porque quieren renombre quieren respeto quieren honra quieren posición porque con eso vienen ciertos privilegios entiéndete hermano el servir a cristo no se trata de name tags que tantos nombramientos tienes que es tu función realmente qué estás haciendo para el reino de Dios qué es lo que con qué prueba Pablo decía mis cartas o de recomendación son las iglesias que he establecido yo quisiera preguntarle a algún apóstol moderno verdad cuáles son tus cartas de recomendación dónde están las iglesias que tú has establecido el hecho de vender pastorados a otra gente es decir si te vienes conmigo y me pagas cierto dinero te hago un pastor y ya tú eres ya soy apóstol porque tengo cinco pastores a los que les he vendido posiciones eso es ridículo eso no funciona en la palabra de Dios un apóstol se acuerda Pablo iba a ciudades iba a esta ciudad iba a la otra establecía una iglesia distinguía un líder lo formaba lo levantaba lo dejaba y seguía la próxima ese es un ministerio apostólico pero alguien que dice yo nombre mi apóstol tenga mucho cuidado con ello por eso es importante entender apóstolos en la palabra griega tiene tres connotaciones número uno uno que es llamado llamado y enviado entonces si alguien no ha ido ni que se llame apóstol tiene que ser llamado y enviado en una misión muy especial uno que va con una misión en particular a un destino en particular y cuando regresa obviamente quedó un legado de su ministerio tres uno que es comisionado a hacer algo como representante de alguien más entendamos este concepto apóstoles no son ordenados por los hombres son llamados por Dios en el libro de hechos capítulo 13 usted lo puede ver mientras la iglesia ministraba al Señor oraban, ayunaban dice la Biblia el Espíritu Santo dijo a la iglesia apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he llamado la iglesia no llama a los apóstoles es el Espíritu Santo el que los comisiona pero como le digo abusamos de una falta de entendimiento en el cuerpo por eso nos autodenominamos como queremos entonces Jesús mismo es llamado el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión en Hebreos capítulo 3 verso 1 él fue enviado del cielo que dijimos un apóstol es un enviado el padre lo envió vino en una misión especial entonces digamos por eso le llaman el sumo sacerdote el supremo apóstol del Señor entonces es importante entender eso el apostolado es un asunto de gracia no de talento no de dones es una habilidad que recibiste fíjese bien una habilidad un talento algo que la gente puede funcionar es una habilidad que tú recibes para tocar algún instrumento para cantar o para hacer cualquier gracia pero el apóstolado es un escogimiento o decisión de Dios por parte del Señor Jesucristo y lo especifica a la iglesia en otras palabras la iglesia lo que hace reconoce el llamado de Dios sobre la persona lo reconoce y lo honra pero Dios el que hizo el llamamiento es muy sencillo entenderlo entonces Cristo dice la Biblia estableció los apóstoles en la iglesia lo vamos a ver cuando lleguemos a Efesios 4 versos 8 al 10 y vamos a ver los cinco ministerios en detalle y vamos a adentrar un poquito más sobre el apostolado los oficios ministeriales no son puestos ni por individuos ni por comités es Dios el Padre el que lo hace el Señor Jesucristo quien establece apóstoles en su iglesia tenemos apóstoles hoy en día claro que sí hay genuinos pero hay por cada genuino un montón de balines pero si hay genuinos hay otra cosa los que yo le puedo decir estos son apóstoles de Dios no quieren ser llamados apóstoles algunos de nosotros conocemos a algunos y vamos a tener uno el mes de noviembre con nosotros que simplemente dice a mí llámenme el hermano Juan nada más nadie que el apóstol Juan no y hay más de 100 iglesias bajo su cobertura pero él es el hermano Juan fíjese la diferencia de alguien que lleva realmente un mandato apostólico entonces por eso le digo no es para inflar el ego ni la carne ni para buscar ganancia del pueblo de Dios es simplemente con temor y temblor delante del Señor entonces tenemos gente enviados con una misión sí en muchos lugares a los apóstoles se les ha llamado misioneros que van en realidad comisionados para hacer una misión especial en un lugar especial por Dios Romanos 11 29 muestra que los dones y el llamamiento divino van de la mano el apóstol que tiene un oficio apostólico siempre va a ser acompañado y respaldado por dones espirituales ahora si Dios te da el oficio él te da los dones también es importante esta apístola como sigue diciendo después de decir el apóstol por la voluntad de Dios a los santos ahorita vamos a meternos en la voluntad a los santos la palabra santos en el griego es agios una palabra que tenemos que entender en esto siempre que hablamos acerca de santidad de santificación de ser una persona santificada en Dios tenemos que entender la connotación completa ponga siempre usted cuando oye la palabra o la lee en la Biblia santo simplemente es de y para dos cosas importantes santo quiere decir en realidad agios o agiostates es sacado de separado de él nos sacó de y puesto para me sacó de hacer algo para hacer otra cosa completamente diferente entonces una persona que dice o me puedo llamar santo claro que sí porque fuiste sacado de una vida de pecado una vida de maldad una vida de perversión especialmente Pablo quiere que estos efecios que estaban sumidos en la perversión entendieran que habían sido santificados cuando el Pablo dice efecios son santos en otras palabras ya el Señor los sacó de ese estilo de vida los sacó de inmoralidad sexual los sacó de toda aquella perversión para si me entiende era la idea que Pablo quería que ellos afianzaran muy fuerte en su corazón entonces un santo es un seguidor de Cristo quien ha sido separado para vivir para Dios esta palabra agios quiere decir una persona que ha sido consagrada para un uso especial en otras palabras cuando se aplica a Dios la palabra agios habla su oposición al pecado manifestándose a sí mismo en juicio y redención cuando hablamos de Dios que Dios es santo lo que hablamos es que él no tolera ninguna relación con el pecado amén por eso cuando dice la Biblia santificados quiere decir no te relaciones con ninguna cosa sucia o pecaminosa la pureza perfecta de Dios la cual excluye toda comunión con el mundo entonces dice esos santos que dice la palabra de Dios eran fieles la palabra fieles es increíble viene de la misma palabra usted ha leído en la Biblia la palabra fe sí fe y fidelidad es la misma raíz en otras palabras la palabra es pisteos en la Biblia verdad pisteo es fe o fiel en otras palabras una persona fiel es una persona llena de fe una persona fiel es una persona llena de la fe de Dios ok ahora fiel quiere decir una persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo como si yo te preguntara eres fiel hermano claro que sí estoy confiando totalmente en Jesucristo eso es lo que el griego quería decir entonces esta persona puede decir he creído que Cristo me ha salvado me ha dado su amor su paz su redención ahora yo puedo vivir completamente para Dios en otras palabras es uno de los mayores rangos que uno puede tener en Cristo Jesús a los fieles en Cristo Jesús por eso siempre lo va a ver no fieles en ellos no yo soy fiel en mí no soy fiel en Cristo Jesús o sea mi fe no está en mí mi fe está en Cristo Jesús verso número 2 gracia fíjese bien la palabra gracia y paz gracia tiene tres significados viene de una palabra que es caris ahí se lo puse caris caris en realidad habla de carisma carismas o caris de Dios son en realidad gracias otorgadas bendiciones otorgadas sin que hayamos hecho ninguna cosa para merecerlas ahora caris o gracia tiene el significado número uno es algo que es la calidad dentro de una cosa que la hace preciosa y valiosa que tremendo tú vales por lo que Cristo depositó en ti nuestro valor es por lo que él ha depositado entonces eso le pega fuerte al orgullo no es cierto si alguien dice no pero es que yo tú qué no pero es que nada si vales algo es por lo que él ha puesto entonces dos palabras el único valor que hay nosotros es lo que él ha depositado este tesoro y Pablo lo vuelve a decir Pablo es una persona que remarca remacha talla las palabras una y otra vez tenemos este tesoro en vasos de ni siquiera dice vasos de cobre de vidrio de barro si en todos los metales el barro es el más pobre es el más frágil es el más corriente para decir no se les olvide el vaso no es el que vale es lo que está dentro del vaso lo que vale ok entonces caris es lo que vale dentro del corazón del ser humano es caris cualquier cosa que tiene amor que ha recibido una infusión de amor puede ser un pensamiento una acción una palabra o una persona caris hace valioso tu pensamiento caris te da pensamientos que valen la pena caris te da palabras que pueden ser escuchadas porque van a motivar a otro porque van a levantar a otro porque van a restaurar a otro una persona que tiene o ha recibido caris es una persona que siempre está edificando el cuerpo de Cristo número 3 finalmente es algo que es un don en favor de alguien que ha dado a un amigo un favor que alguien le ha dado a un amigo dígame usted los favores se ganan no son un pago no son por caris son por gracia por eso la biblia dice dad de gracia lo que de gracia habéis recibido entonces el favor siempre es dado con libertad no esperando nada a cambio obviamente esto incluye dos cosas muy grandes por eso le digo cada palabra en esto tiene una mina de riqueza pero vamos a tratar de explorar lo mejor que podamos incluye todos los favores y dones de Dios todo lo que Dios nos da y hace y por y para nosotros sea en la dimensión física emocional mental material espiritual como es Santiago 1 17 toda dadiva y don perfecto toda cosa buena viene de arriba del padre de las luces ok entonces es de Dios y ve incluye el favor de Dios derramado sobre el hombre especialmente sobre quien no merece el favor divino esto es algo que tenemos que mantener siempre constante él nos da no porque merecemos sino porque su naturaleza es amar no hay nada en nosotros que provoque el amor de Dios hacia nosotros es su amor y su cari ok entonces es importante entenderlo cuando los cristianos de Éfeso veían lo que Dios había hecho por el hombre tenían que añadir un significado mucho más rico a la palabra gracia porque Dios había salvado a los pecadores aquellos que habían obrado mal contra Dios entonces para ellos los Efesios la gracia llegó a ser la bondad y amor que Dios da abundante y gratuitamente aún a sus enemigos cuáles enemigos hombres que eran impíos débiles pecadores y enemigos según romanos capítulo 5 versos 6 8 y 10 es importante captar el concepto de ello ninguna otra palabra caris expresa la profundidad la riqueza que había en la mente y el corazón de Dios como caris por eso dice la biblia cuando habla acerca de definir a Dios la palabra que usa de tal manera no dice perdonó de tal manera este bendijo de tal manera no de tal manera amó Dios caris es la primer palabra que describe el corazón de Dios es tremendo entonces la gracia de Dios no puede ser adquirida es un don gratuito de Dios y solo por gracia podemos ser salvos ahora gracia y paz paz viene de otra palabra que es la palabra eirene eirene quiere decir unir fíjese bien porque dice paz porque el hombre por su pecado había estado separado de Dios separado está en enemistad contra Dios está peleado de Dios no puede acercarse a Dios es repelente a la presencia de Dios porque porque Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado entonces Irene cuando dice gracia santos éfesos saben que Dios ya les dio gracia esa gracia ese caris fue depositada en personas impías enemigas de Dios separadas de Dios pecadoras por eso ahora ya pueden Irene si tienes caris puedes Irene puedes unirte a Dios deja de estar alejado deja de estar separado ahora puedes acercarte con toda libertad a Dios no es maravilloso estas palabras la combinación tremenda estabas en enemistad ahora estás en unión con Dios y esto lo hace el Señor a través de darte esa paz originalmente el verbo para Irene o paz era Eiro que significaba pegar o unir cuando las cosas están desunidas hay falta de armonía cuando hay un pleito en la pareja en el hogar que es lo primero que se rompe la unidad cada quien por su lado no me hables no quiero saber de ti déjame en paz no te me acerques no es cierto hay desunión pero cuando viene la paz viene la unidad otra vez es importante entender la palabra entonces cuando viene la unidad ambas cosas existen la paz y la gracia sobreabunda entonces paz se define en el Nuevo Testamento como un estado de bienestar sin problema ni disturbios y se usa para denotar la ausencia de lo que es su contraste o su opuesto que es pleito donde hay paz no hay pleito ok Cristo hizo la paz por medio de la sangre de su cruz porque el satisfizo las demandas de la ley de la justicia divina para restaurar la paz de Dios con nosotros también así que Dios une una vez más al pecador arrepentido con un Dios justo haciendo la paz una vez más es una paz que la Biblia llama justificadora cuando lleguemos esta palabra vamos a aprender muchas cosas tremendas de justificación pero ahorita vamos a ver de esta paz una paz que estaba siendo manifestada en el ámbito santificador una paz que te separa de una paz que te consagra a una paz que te une a la persona de Jesucristo entonces tenemos esta paz escuche esto en el grado en que nosotros rendimos nuestra vida al Espíritu Santo y somos conscientes y dependientes de su ministerio a nosotros si una persona piensa no pero es que yo no puedo tener paz con Dios porque yo soy muy acá estás dependiendo en tu función en ganarte la paz no puedes la paz tiene que ser recibida no puede ser ganada ni obtenida ni pagada tiene que ser recibida nada más entonces es importante entenderlo gracias de Dios dice la Biblia nuestro Padre y del Señor Jesucristo cuando habla de Dios nuestro Padre lo primero que habla es una palabra clave en la Biblia y usted lo va a ver a través de toda la Biblia que es la palabra especialmente en Efesios identidad en otras palabras te dice ya tú no eres un huérfano espiritual antes eras enemigo alejado expatriado separado cortado peleado ahora eres una persona que puedes llamarle a Dios Padre te crea identidad te da relación te da pertenencia te da afiliación toda esta palabra lleva toda esa connotación ahí adentro entonces hay una distinción bien importante aquí entre Dios y Jesucristo por eso dice fíjese el verso lo que dice dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios pero también es Padre ahora fíjese bien no es lo no es en lo que ambos pueden dar los dones de gracia y paz vienen del Padre y de Cristo pero tampoco es la distinción con respecto a la naturaleza de ambos no es que Dios sea uno y Cristo sea otro los dos son la misma naturaleza como lo explicamos muy sencillo fíjese bien la distinción radica en la relación que cada uno el Padre y el Hijo tienen para con el creyente Dios es nuestro Padre Jesucristo es nuestro Señor y Salvador ahora escuche bien Dios tiene relación de Padre pero para estas mismas personas los creyentes Jesucristo tiene relación de Señor ahora si Cristo es Hijo de Dios y Cristo es mi Señor pero también es mi hermano porque yo llamo al Padre mi Padre y es el Padre de Cristo eso nos hace hermanos porque creen que Hebreos dice él es el hermano mayor ok fíjese lo que hace esto por eso cuando Pablo escribe a los de Efesios diciendo imagínese la riqueza que hay en esto para ustedes de ser pecadores de ser impíos de ser personas que estaban como dice capítulo 2 cuando lleguemos increíble bajo la ira de Dios ahora han sido hechos hijos de Dios hermanos de Cristo es increíble la gracia siempre viene antes que la paz antes que puedas tener paz en tu vida tienes que entender la gracia de Dios es muy importante en el griego los versos 3 al 14 son una sola oración esto es una cosa importante en el griego a veces no hay puntos ni comas ni paréntesis ni entre comillas ni nada es una frase increíble que es una cláusula en realidad hecha de varias oraciones sin puntuación 3 al 14 una sola oración pero que es importante está en tiempo pasado en otras palabras se trata de todo lo que Dios ya hizo para nosotros desde la fundación del mundo usted puede encontrarlo ahí en el verso número 3 dice que nos bendijo y empieza todo al pasado cuando nos bendijo cuando vinimos a Cristo no desde la fundación del mundo desde antes de la fundación del mundo porque Dios es eterno es algo que es muy difícil para nuestra mentalidad limitada humana pensar en un Dios eterno créamelo porque yo vivo en horas minutos días meses años Dios es amén siempre ha sido siempre será para Dios el pasado está aquí el presente está aquí y el futuro está aquí para mí no trate de acordarse hace 50 años en su vida hace 40 años de 30 años trata de para Dios el pasado siempre está aquí porque él es ok es importante entenderlo ahora vamos a ver este verso 3 que es importante donde dice la palabra bendito hay dos palabras que el griego traduce para esta palabra bendito una es macarios no sé si alguien se llama macario aquí pero macarios a veces se le dice en tono de burla a una persona no es cierto que pasó macario pero macarios es la palabra bendito la palabra bendito o macario en el significado bíblico es feliz pero tiene una connotación de prosperidad en otras palabras Dios te ha dado lo suficiente y aún más que suficiente pero la otra palabra que se aplica en el verso es eulogetos de elogiar en otras palabras se forma dos palabras griegas lego verdad que es hablar y eu que es bueno entonces lego es hablar y eu es bueno cuando las juntamos quiere decir hablar bien de entonces cuando tú bendices a una persona hablas bien de ella cuando tú maldices a alguien que hablas mal maldecir a alguien es hablar mal de él bendecirlo hablar bien de esa persona entonces aquí lo que está diciendo bendito sea el Dios entonces hablamos bien de Dios la primera palabra en otra palabra macario habla del carácter la segunda habla de la reputación fíjese bien entonces el objeto se usa exclusivamente de Dios en el Nuevo Testamento pero hay algo maravilloso es la palabra que Dios la usa para nosotros como ve fíjese bien no es tanto que el hombre use el objeto para otra persona la usa primariamente para Dios bendito sea el Dios y Padre bendito sea Jehová bendito sea su nombre usted lo va a encontrar en la Biblia hablar bien de Dios pero cuando Dios habla de ti él dice el objeto en otras palabras yo también hablo bien de ti si la gente habla mal de ti Dios habla bien de ti que te importa más que la gente hable bien o que Dios hable bien verdad es importante entonces por eso dice la Biblia fíjate bien lo que sigue bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos que nos eulogetos yo lo bendigo a él él me bendice a mí Dios habló bien de mí no dijo eres un miserable pecador eres un gusano rastrero eres una rata de dos patas no, no, no eso lo dice otra gente pero Dios dice no yo eulogetos en otras palabras yo tengo muchas cosas buenas que hablar de ti porque por el caris que he derramado sobre tu vida por el Irene que te he puesto dentro de ti porque te he unido a mí otra vez entonces el hablar Dios mal de ti es hablar mal de él mismo porque lo que hay en ti es lo que él ha depositado es importantísimo por eso cuando una persona como cristiano aceptó a Cristo y sigue diciendo no hermano pues yo solamente soy un son miserable pecador eso no es el objeto es decir Dios no hizo nada conmigo es un mentiroso dijo que me salvó dijo que me dio su espíritu pero es mentira yo sigo siendo el miserable pecador de siempre entonces Dios está diciendo el objeto y tú estás diciendo otra cosa es tiempo de hablar como Dios habla de nosotros también es importante entonces por lo tanto bendecir al Señor es hablar bien de Dios o elogiarlo nos bendijo se refiere específicamente al hecho de la acción cuando él nos bendice no solamente habla bien de nosotros sino nos hace bien fíjese lo que dice el verso dice él nos bendijo con toda bendición espiritual que tremendo el objeto nos bendijo pero luego con toda bendición fíjese bien la palabra que usa ahí con toda prosperidad con toda abundancia con toda dádiva con toda cosa buena en otras palabras nos hace bien nuestra bendición hacia él es en palabra la bendición de él a nosotros es en obra un poquito diferente cuando nosotros le bendecimos le bendecimos en palabra y muchos de nosotros somos buenos para eso es muy barato verdad Dios te alabo eres bueno maravilloso gloria a Dios pero Dios nos bendice con obra con prosperidad con suplir nuestra necesidad entonces es importante con sanidad con salud con restauración con unidad con todo lo demás entonces es importante entenderlo toda bendición espiritual espiritual recibe una descripción del tipo de bendición fíjese bien no tanto un contraste entre las bendiciones espirituales y físicas sino las bendiciones producidas y dadas a nosotros por el Espíritu Santo esta palabra espiritual viene de una palabra que en griego se llama se escribe numaticos esta palabra es importante por dos razones número uno porque esta palabra nos presenta la fuente de esta bendición cuando hablamos de esta palabra numa la pena se pronuncia pero cuando cuando hablamos de esta palabra numa hablamos acerca del Espíritu numa es Espíritu pero no Espíritu del hombre este es el Espíritu de Dios en otras palabras numa entonces cuando viene la palabra ticos quiere en realidad decir como el numa de Dios el Espíritu de Dios genera bendición hacia nosotros entender ese concepto en realidad implica descubrir discernir la obra del Espíritu Santo en nosotros en otras palabras es importante tomar la palabra numaticos para definir las bendiciones como espirituales o sea todo lo que yo tengo viene de mi relación con numaticos con el Espíritu de Dios él es el que lo ha hecho en otras palabras en el sentido son bendiciones otra vez de caris que dijimos que caris era gracia bendiciones de un orden divino pertenecientes a la esfera de la relación de Dios pero que ha metido en esa esfera al hombre también el hombre no estaba en esa esfera el hombre estaba alejado separado en enemistad pero ahora Dios nos ha hecho cercanos a él e Irene nos ha metido en esa esfera de la bendición ok entonces sabemos su fuente y su origen pero también sabemos que son las bendiciones diremos que las bendiciones no se limitan solamente a las de carácter o sea un carácter espiritual verdad tales como dones del Espíritu Santo salvación etcétera etcétera sino también un balance perfecto que tienen cuando nos dan carácter divino carácter terrenal carácter temporal salud alimento provisión fuerza posesiones etcétera etcétera donde están en los lugares celestiales es increíble esto la palabra lugares no está en el griego está en el español pero no en el griego la palabra en el griego simplemente lo que está diciendo es en los celestiales esto habla de algo muy importante existiendo en la morada de Dios si yo te preguntara dónde está el cielo normalmente la gente cuando dice el cielo dice arriba no es cierto dónde es arriba para ti arriba es allá pero pregúntale un chino arriba va a ser allá que sería abajo para ti entonces arriba simplemente el cielo dónde está pues dónde está Dios cielo es la morada de Dios no es tanto un lugar geográfico como un lugar donde está la presencia de Dios ok estas bendiciones se hallan en el cielo por eso entendamos esto y Efesios 2 nos va a ayudar fíjese bien nos hizo sentar con Cristo en dónde en los lugares celestiales dónde están las bendiciones en los lugares celestiales que habla de ello posición creyente tiene que entender su posición y Efesios le va a pegar duro en la posición del creyente ok Cristo oraba para que su voluntad se hiciera una realidad dónde aquí en la tierra como estaba ya hecha dónde en el cielo recuerden el griego siempre cuando habla de la voluntad de la bendición de todo lo de Dios lo habla en tiempo pasado en el cielo ya se hace donde está por hacerse en la tierra y no porque Dios no quiera porque nosotros no lo permitimos es básicamente eso entonces como se hace en el cielo en la tierra mundo natural en el cielo dimensión espiritual y es lo que Dios anhela como creyentes ahora mismo podemos disfrutar de las bendiciones que disfrutaremos en el cielo pero hay algo más sobre las bendiciones son producidas por el Espíritu Santo son bendiciones que tienen su habitación natural en el cielo y de ahí vienen y son bendiciones que están en Cristo la única manera que tú las puedes recibir es cuando estás en Cristo no en ninguna otra cosa ok aparte de Cristo no pueden relacionarse con nosotros son nuestras porque estamos en Cristo y como Él es nuestra cabeza Él transmite esa bendición a todo el cuerpo son nuestras por eso y verso número 4 y terminamos según la palabra katos en el griego quiere decir en conformidad con ese hecho o de acuerdo a la decisión suprema de Dios o ya que Dios nos quiso ubicar ahí fíjese bien dice entonces esta elección divina vamos a este verso hermano yo sé bien que usted lo quería ver esta noche se nos fue el tiempo pero fíjese lo que dice nos escogió en Él la semana que entra vamos a hablar unos 20 minutos o 15 minutos sobre un tópico muy importante que se llama sobre la elección la predestinación hay gente que dice que es la predestinación que es la elección divina vamos a hablar completamente vamos a analizar las palabras griegas que hay para ello vamos a analizar en realidad los pasajes bíblicos que mencionan y vamos a ver cómo por ahí pululan doctrinas muchas de ellas vienen del ámbito calvinista donde se dice que Dios ya ordenó a unos para vida eterna y a otros para destrucción eterna porque ellos niegan el albedrío el libre albedrío de la persona pero vamos a probar con la biblia y con el idioma original sobre todo en el griego como esta doctrina está totalmente errónea no va en concuerde con la palabra de Dios sino que vamos a verlo mientras esta semana yo tengo algunas copias nada más no tengo muchas yo sé bien que algunas personas no tienen acceso al internet o lo que sea traje solamente 20 copias que se llaman aquí las voy a dejar hermano para que los que necesiten las tomen porque si no ahorita las agarran luego luego mire si usted tiene acceso al internet las vamos a meter en nuestra página donde vaya sobre el libro de Efesios donde va a estar ahí ya la nota sobre Efesios haga un download métalo a su algunos me pido que son muy técnicos ya traen todos incluso las guías ahí en su iPad métalo ahí hermano verdad pero si alguien necesita que digan pastor yo no puedo yo no tengo acceso a la internet llévese una copia en papel para que usted la pueda leer léala bien porque la semana que entra vamos a pegarle duro al asunto de la predestinación vamos a ver no voy a meterme en arminismo y calvinismo y todo ello porque perderíamos otras dos sesiones ahí pero le voy a decir rápidamente lo que dice la palabra de Dios sobre ello entonces nos escogió es muy importante lea sus notas algunos apenas recibieron su libro de notas léalo por favor termine el primer capítulo la semana que entra con la ayuda de Dios vamos a terminar el capítulo 1 del libro de Efesios que le parece amén Dios me le bendiga mucho en esta noche y descansa su cerebro un ratito porque sigue un buen periodo de oración el capítulo 1 Gracias.